Hola que tal, los saluda Dux y seguimos en Zombie U, parte número 16 Y vamos a ver como nos va No se olviden de dejar su like, me gusta para más Uy, huesitos A ver Solamente era para esconderse acá No creo, no puedo usar acá el gamepad para nada Escuchen como Como suenan los huesitos Acá hay algo Aparecen municiones o galletas Oh No puedo usar el gamepad Bueno, la salida está acá Oh, acá ya me puedo agachar Pero está cerrada, pero vamos a agacharnos acá Oh, oh Concha de tu madre Salí, salí, salí Vamos a agarrar los palazos Toma Por asustar, huevón Porque es imposible Acá no puedes golpear, no puedes hacer nada Así que ¿Qué es eso? Ay, pensé que era la pierna Ay, acá hay un zombie, huevón Bien Ok Ok Acá hay algo Acá hay algo Para mis armas Señor gato está viniendo Eso me da un poco de miedo Introducir código No sé cuál es el código Voy a tener que buscar el código Escanear código Vamos a estar más cerca Acá también hay algo Para escanear Son más documentos Ok Tengo que desifrarle ese código Que está ahí Puta madre Pad mejorado Nueva función de cifrar Puta, veo el número 3, 9 Ah, su madre ¿Cuál será, huevón? ¿Cuál será el código? A ver Voy a meterme acá De repente No hay que meter nada Mierda 1, 2, 3, 4 No, no es Carajo Hay que desifrar el código Ok Vamos a ver Cómo se desifra esta huevada Bueno, veo grandes Cuatro Veo siete No sé cómo mierda Hacer esto de acá Usa el código Para salir del búnker Pero cómo desifra el código Debido a que hay muchos números Y es un poquito difícil Por así decirlo A ver Si no me voy a tener que hacer este ejemplo de acá Y practicar por mi cuenta, eh A ver Veo el siete Seis Cuatro Veo un nueve Veo un cinco Veo un... Veo un montón de números, huevón Pero cómo sería el orden de esto A ver Sería... A ver Hay que jugar con los números acá, huevón Solamente me dan ocho Mira, pero antes me dan uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Voy a meter todos los números acá A ver Cómo lo haría, cómo lo haría Piensa, 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 piensa Cómo lo haría, cómo lo haría Cómo lo haría, cuál sería Acá hay un tres Tres, seis, siete Uno Siete, cuatro, tres, siete Vamos a poner Siete, cuatro, tres, siete Vamos a hacer Siete, cuatro, tres, siete Siete, cuatro, tres, siete No Siete, cuatro, tres, siete Tres, cuatro, siete, siete No Puta madre Hay que usar el cerebro Voy a tener que hacer como lo antiguo Con mi lapicero Y mi papel ¿Cómo será esta huevada? A ver, déjame ver la pared Supuestamente es la A C Uy, qué miedo, ¿no? 3, 3, 6, 7 A ver Vamos a probar 3, 3, 6, 7 3, 3, 6, 7 No No es 3, 3, 6, 7 Lo veo que me han dado varios números Así que acá puedo quedarme toda la tarde 7, 4, 3, 7 7, 4, 3, 7 Voy a mezclar Voy a jugar con esos números 7, 4, 3, 7 7, 4, 3, 7 A ver 7, 4, 3, 7 A ver, si yo pongo 7, 4, 3, 7 A ver, si pongo 4, 7, 3, 7 No 7, 4, 3, 7 Podría poner 4, 3, 7, 7 4, 3, 7, 7 No A ver Podría poner 4, 7, 7, 3 4, 7 4, 7 7, 7, 3 No 7, 4, 3 A ver Podría poner Ah, su madre 7, 7, 3, 4 7, 7, 3, 4 7, 7, 3, 4 No 4, 7, 3, 7 A ver 4, 7, 3, 7 Podría poner A ver No sé Bueno Voy a dejar esto hasta acá Voy a practicar A ver Que código Es aquí Así que me despido Fui Tuxa Voy a estar manoseando acá Like, favoritos, comenta Y bueno Pues no voy a seguir grabando Porque ya acá voy a A jugar por mi cuenta Nos vemos, gamers Hasta la próxima Chau